Oigo pasos de mí, suelta todo el dolor, en un gesto sin ti. Verdad, todo se traduce para mí. Venga, cada vez que vuelvo aquí, tendrás muchos horizontes donde ir aquí. Todo se transforma en la vida, muda sufrir. Oigo pasos de mí, suelta todo el dolor, en un gesto sin ti. Música Salto, cada hoja suelta de la luz. Arbol, marca de aproximación. Cual, temor, casi todos cargan. Una cruz, rayón, llévame a las nubes. En la fruta sin ti, oigo pasos de mí, suelta todo el dolor, para poder seguir. Música Para poder seguir. Música 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 Retratos curvos en la luz. Música 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 Destruz Fantasmas Que no asustan más Y el deseo Retratos curvos en la luz Cabeza vergüenza Destruz Fantasmas Que no asustan más Y el deseo Destruz 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 Gracias.